Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por estar con nosotros, la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED informó este martes que vigila una onda tropical que tiene un 90% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas La entidad de pronóstico señala que da seguimiento a la evolución, desarrollo y desplazamiento de ese fenómeno metrológico, el cual está localizado a 400 kilómetros al este-suroeste de las islas de Barlovento en las Antillas Mayores, moviéndose rápidamente hacia el oeste a unos 28 kilómetros por hora Continúe con nosotros y manténgase informado con Aquí TV, Canal 16 ¡Gracias!